Extraña, allá en la Ciudad de México, yo presento un programa los jueves en Canal 13 sobre los trabajos del Congreso de la Unión. Voy a Cámara de Diputados y a Cámara de Senadores cada semana. Y creo que es un problema muy serio para la sociedad, en el sentido de que los legisladores, la mayoría, voy a hacer una generalización, hay excepciones, obviamente lo voy a aclarar, pero la mayoría trabaja para sus intereses. Esto quiere decir que muchos senadores o diputados allá en la Ciudad de México, representantes federales, quieren ser gobernadores de sus estados y trabajan para ello, no para los intereses de la población. Los que no quieren ser gobernadores son los legisladores que son exgobernadores, obviamente. Y es un esquema que se repite en las ciudades en todo el país. Los regidores, los representantes locales, trabajan para el siguiente cargo público que quieren tener. Trabajan para ellos mismos, no para el interés de la población. Me parece que somos los ciudadanos quienes debemos traerlos, pero cortitos, exigir verdaderamente a los representantes. Porque no nada más trabajan para sus intereses particulares, sino que además lo hacen con nuestro dinero, en ambos sentidos. En el sentido de que reciben un salario de nosotros, y en el sentido de que deciden cómo gastar nuestros impuestos. Creo que es algo muy primitivo que nuestro país no puede soportar mucho tiempo más. Entonces es un fenómeno nacional que allá, exactamente en San Lázaro, distanciados cada vez el poder, y el poder legislativo que se supone que es una representación popular, que fueron electos para legislar, cambiar leyes en Sonora, pues también la mayoría quiere ser alcalde, allá son gobernadores o presidentes de la República, que aquí quieren ser alcaldes, quieren ser diputados federales, quieren ser algo más de lo que hay, precisamente porque está diseñado así el régimen, pero una agenda ciudadana como tal, yo no la veo. Hay excepciones, por supuesto. La semana pasada estaba leyendo una noticia que me encantó. Decía lo siguiente, que los legisladores ya no van a poder viajar en primera clase en las aerolíneas con el cargo al erario, por supuesto. Desgraciadamente esto es en Arizona, en los Estados Unidos. Obvio. Pero la cantidad de dinero que corre por el Congreso de la Unión en nuestro país es bárbara. Ese dinero además no es ni auditado, no tiene control. Plenamente. Y los legisladores, quiero volver a insistir en que estoy haciendo una generalización, hay excepciones, por supuesto, trabajan para sí mismos, para el siguiente puesto que quieren. La capacidad real o las ganas reales del servicio público se dan en muy pocos políticos. Plenamente. Voy a hacer un corte antes de irme, un corte para volver con los analistas aquí de los lunes. ¿Cómo ves a Sonora, Lili? ¿Cómo se ve desde el EFE? Muy bonita. Muy bonita. Los mejores atardeceres del país. Ah, no, claro, no, es lo más bonito que hay en el EFE. A mí me llama la atención todavía que no, visto desde allá, desde el centro, es un país muy, sigue siendo un país muy centralizado. Yo siempre peleo porque México no es el EFE, siempre estoy peleando eso allá, pero yo veo que Sonora no resalta mucho en el plano nacional. No es un generador de noticias y mucho menos de buenas noticias. Ah, no, las negativas sí, ¿verdad? De buenas noticias. En eso resaltamos. Y a mí me duele mucho eso en lo particular porque yo crecí, tengo 46 años, y yo crecí con un gran orgullo por mi tierra porque mi abuelo se expresaba en esa forma y cómo me comentaba Sonora, el granero del país, estas personas que nos antecedieron, grandes personajes, valga la redundancia, que hicieron de este estado un gran estado, visionarios, en fin, todo eso es para mí Sonora. Se acabaron. Pero lo ve uno en los últimos 20 años, desde que me fui, y yo pienso, bueno, eso está, eso existió, eso es un hecho, sí existió, pero es el pasado, ese ya no es el presente. Alguien me decía, muy duro allá en la Ciudad de México, me decía, ay, tú, sonorense, tu tierra, la de los bárbaros del norte, ahora es la de los ladrones del norte, me decía. ¿Los ladrones del norte? Sí. ¿Así se conoce a Sonora? Haciendo alusión a lo de los bárbaros del norte. No, bueno, me lo han comentado personas, pero duele mucho porque yo amo mi tierra, mis raíces, ese orgullo de que aquí en una forma difícil se hacen las cosas, de que contra la adversidad se ha creado todo lo que tenemos acá, pues me duele muy en lo personal. Que ya no haya... ¿A los actuales? ¿A la actual clase política? Hace poco, hace poco me hicieron ese comentario, ya no quiero abundar en eso. Pero mira, el otro día apenas puse un... Un tuit. Un tuit ahí sobre un asunto, sobre un escándalo aquí, y bueno, yo me pidieron que me retractara el aludido, me retracté como debe ser, porque no tenía yo la prueba en la mano, creí en la fuente que me la dio. Pero ese tipo de asuntos, pues, hacen daño y no causan una buena imagen. Es lo que se sabe, es decir, de Sonora, me refiero a ese tipo de asuntos. Es decir, que ciertamente te alega la clase política cuando les acusas, cuando les señalas, dime nombres, dame pruebas. No, mejor investiga. Ten la voluntad de que no se sepan esas cosas. Pero no, quieren nombres, pruebas, quieren casi que le lleves al que te denuncie. Miren, me puedes decir, no hay la voluntad. Voy a hacer un corte y vuelvo con el análisis de lunes para cerrar Proyecto Puente. Por solo seis pesos al día...